¡Abajo! 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 Otra más que se me da, ay mi bella, mi bella suerte Otra más que se me da, ay mi bella, mi bella suerte Con tu amor es la tuya, todo loco con tu pie Bailando salla, bailando salla voy No, tu amor es patente, solo yo ya es bastante Bailando salla, bailando salla voy ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra, mi negra suerte ¿Qué más me puede pasar? Ay, mi negra, mi negra suerte No, tu amor es patente, solo yo ya es bastante Bailando salla, bailando salla voy No, tu amor es patente, solo yo ya es bastante Bailando salla, bailando salla voy Yo, tu amor es pipo en llorarme de amor Loco de amor, yo por vos y tú, por él, llorando de amor Oh, tu amor es ardiente, solo no cambiaré el pañuelo Vaya en gozaña, vaya en gozaña conmigo Oh, tu amor es ardiente, solo no cambiaré el pañuelo Vaya en gozaña, vaya en gozaña conmigo Oh, tu amor es ardiente, solo no cambiaré el pañuelo Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo Oh, tu amor es ardiente, solo no cambiaré el pañuelo Oh, tu amor es ardiente, solo no cambiaré el pañuelo Quise encontrarla aquí en la paz Mi corazón tan confiado, llora bastante sin que ver Mi corazón tan confiado, llora bastante sin que ver Pensando que te encantó, en los dos rasgos te concaé Pensando que te encantó, en los dos rasgos te concaé Así que llegué, hasta un rumbo para encontrarla en el carnaval Llegué, hasta un rumbo para encontrarla en el carnaval Feliz baila, mi negra, con otra moja por ayer Feliz baila, mi negra, con otra moja por ayer Ahora sé por qué me beso, no por qué me mando mi amor La negra, que te voy a bailar, con los dos rasgos te concaé Ahora sé por qué me beso, no por qué me mando mi amor Ahora más confiado, mi negra, con los dos rasgos te concaé La negra, que te voy a bailar, con los dos rasgos te concaé La negra, que te voy a bailar, con los dos rasgos te concaé La negra, que te voy a bailar, con los dos rasgos te concaé